Un cariño Este amor lo llevo aquí en mi pecho Lo conservo como un bello tesoro Es el único que me trae despecho Porque en el mundo es lo que más adoro Esas caricias de amor ya se me fueron Ya no las tengo jamás en mi regazo Eran ternuras de mujer, era mi madre Caricias que jamás tendrán reemplazo Eran ternuras de mujer, era mi madre Caricias que jamás tendrán reemplazo Este amor lo llevo aquí en mi pecho Lo conservo como un bello tesoro Es el único que me trae despecho Porque en el mundo es lo que más adoro Esas caricias de amor ya se me fueron Ya no las tengo jamás en mi regazo Eran ternuras de mujer, era mi madre Caricias que jamás tendrán reemplazo Eran ternuras de mujer, era mi madre Caricias que jamás tendrán reemplazo Caricias que jamás tendrán reemplazo Caricias que jamás tendrán reemplazo